hola amigos bueno acá les muestro una cámara esta creo que es marca de agua que bueno es lo mismo que vision y todo lo mismo lo que pasa es que tiene una extensión de cable muy largo la extensión de cable y pierde voltaje entonces a la noche se flaquea como si lo empieza a hacer fantasma y todo eso entonces lo que descubrí es que es por el tema la atención se pierde el voltaje baja a 10 volt de los 12 volt entonces por el tema del cable si no es un cable muy bueno se le pone un capacitor entre el positivo y negativo así entre la masa y positivo en paralelo y el amarillo que es vídeo derecho sin nada ven yo puse acá un capacitor de 3300 por 16 que puede ser por 25 y lo que hace es recuperar almacenar la 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 el voltaje ahí y entonces la cámara no nos flaquea podemos ponerlo acá y poner otro en el en la otra punta del como es de la salida de de voltaje le vamos a decir del del deber de no de deber sino de la fuente pero ya poniéndolo acá ya hay recupera y al ponerle un capacitor obviamente si se le pone uno de 4700 también es mejor porque almacena más y tiene más voltaje y no no flaquea la cámara así que nada amigos en la conexión en positivo en el rojo en paralelo ven y el negativo con la más que es el negativo de vamos así de la de vídeo y de que comparte el negativo de vídeo y de voltaje y listo y ahí quedaría funcionando y no le flaquea más de noche cuando pone el infrarrojo porque el tema es cuando activa el infrarrojo se flaquea o a veces sin infrarrojo flaquea así que bueno no